Hola a todos, soy Alexandra Nagles. El día de hoy nos encontramos en práctico y sencillo. Vamos a realizar un collar con chaquiras y los invitamos a ver la lista de materiales. Listo, entonces aquí ya encontramos una gran parte adelantada. Las chaquiras que vemos acá ya fueron ensartadas en el hilo. La idea como tal es que dependiendo del color que queramos, así mismo vamos a ir surtiéndolas. En este caso tenemos blancas, negras y azules. Como ustedes pueden ver acá tenemos blancas y negras al inicio, pero hacia este costado ya las tenemos con azul. Bueno, el primer paso que debemos tener en cuenta es ir soltando hilo de manera que podamos tener una buena base para iniciar ya con el tejido. Para ello necesitamos hacer un pequeño hueco, más o menos de este diámetro, para en este caso poner la aguja. Importante, tener una buena parte porque con este vamos a hacer el remate del collar. Entonces, iniciamos de esta forma, podemos poner tres dedos o dos dedos. Yo siempre pongo tres para que quede más ancho. Pasamos por encima del dedo y volvemos a sacar la punta del hilo hacia adentro. De manera que nos queda algo así. La aguja, no importa si es gruesa o delgada, en este caso yo siempre la utilizo gruesa para que queden las... Ahorita se van a dar cuenta para que queden los agujeros un poquito más gruesos. La pasamos por dentro y sacamos el ojito, de manera que quede de este costado. Tomamos la aguja, la pasamos por debajo, sacamos una parte y con el gancho que tenemos lo arrastramos hacia adentro. De manera que queda una primera puntada. Siempre es importante dejar esto suelto, de manera que podamos mover la aguja como nosotros prefiramos. Entonces, volvemos nuevamente con este dedo, que es nuestro apoyo, lanzamos la parte que vamos a tejer nuevamente. Pasamos la parte, soltamos por debajo, nuevamente con el gancho arrastramos hacia adentro y acá hacemos la cadeneta. Entonces, pasamos por debajo con el gancho, ingresamos y ahí van quedando nuestras cadenetas nuevamente. Por lo general siempre dejo entre ocho días para que quede más grueso. Y acá se van a ver que están pequeños. Si queremos que sean más grandes, hacemos el mismo proceso, pasamos por debajo, insertamos con el gancho y en vez de jalarlo hacia adentro, lo dejamos un poquito suelto. Entre menos presión, la cadeneta va a quedar más grande y por ende se va a ver más nuestro agujero. Nuevamente. Al iniciar no hay problema con que las contemos. La idea precisamente es que vayamos haciendo un recuento de cuántas queremos. Ahí ya irían más o menos doce. Tomamos ya sea una, dos o tres. Yo siempre, por lo general, tomo tres para que quede una en la mitad y se pueda ver más bonito. Agrupamos las chaquiras. Entonces, acá ya, si nosotros las queremos mucho más apretadas o más sueltas, depende como queramos. Acá, por ejemplo, si se dan cuenta, en este que también es tejido, la distancia no es mucha. La distancia la da más o menos una o dos cadenetas. Acá la idea, para que no nos quede tan enabullonado como este, porque igual si ustedes se dan cuenta este es más pequeño, acá la idea es que queden un poquito más suelticas. Entonces, tomamos tres, vamos con el mismo paso, pasamos la aguja por debajo, tenemos el gancho y el gancho vuelve a pasar por el hueco. Y así, vamos dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ahí vamos mirando si lo queremos más grande, más pequeño o si lo queremos más distanciado, también dependiendo del número. Ahí vamos ocho, podemos agregar nueve y ya lo vamos ajustando. No es obligación que sea un número en específico, nosotros vamos mirando dependiendo de cómo va quedando el collar. Tomamos nuevamente tres, hacemos el mismo proceso, pasamos por debajo, insertamos y ahí quedó nuestra cadeneta. Siempre que quede su el tico, importante que quede esto siempre con un buen diámetro, porque a veces se suelta la aguja y nos toca volver a retomar el punto. También sí es posible tener una aguja a mano para que en dado caso que se nos llegue a enredar, poderlo desanudar. Nuevamente, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Acá podemos tomar dos, por ejemplo, para que ya nos vaya quedando distinto. Dejamos espacio, y va. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Va quedando de esta forma, entonces, ahí vamos mirando si le agregamos más cadenetas o los dejamos así. Podemos tomar tres y lo vamos haciendo variada. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y acá podemos dejar diez. Acá lo estoy haciendo más rápido porque ya puedo manejarlo, pero no hay problema con que ustedes lo hagan despacio. De hecho, lo recomendable es hacerlo despacio porque sí tiende a enredarse muy fácil. Podemos tomar tres nuevamente y va. Ahí ya lo aseguré. Puedo, como ustedes se dan cuenta, había quedado más sueltico. Puedo jalar de este costado, de mano izquierda, y allí hago presión para que queden más unidas como tenemos acá. Va uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ahí van quedando, ocho, nueve y diez. O podemos hacer seis, siete, ocho, nueve, diez, dependiendo de cómo queramos. Hasta el momento va así. Como vamos a ir gastando hilo, para que nos quede más fácil, es importante trabajar en una mesa grande, vamos a ir sacando el hilo antes de ir tejiendo y vamos a procurar que sea una buena parte teniendo en cuenta que no se nos vaya a enredar. Vamos a ir soltando las chaquiras de manera lenta, para que sea un grupo grande para que no tengamos que soltar muy seguido. Algo así. Como les quede más fácil, es realmente, a mí me queda mucho más sencillo así. Vamos soltando y acá sí tenemos cuidado porque ya nos vamos acercando a nuestro punto nuevamente. Para jalarlas, entonces acá sí aseguro de manera que no vaya a tener ningún accidente. Y tengo ya suficiente hilo para seguir tejiendo. Entonces, la secuencia iba tres, tres, dos, dos, tres, dos, perdón, tres, y acá podemos tomar nuevamente dos. Entonces, nuevamente anudamos, va uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Entonces, ya podemos irlo mirando con el largo. La idea es que acá vaya el final del collar. Entonces, iría desde este punto todavía nos falta. y dependiendo de qué tan largo, si queremos una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, así mismo vamos calculando qué tan largo lo vamos a tejer. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Los colores van a preferencia de cada uno. En este caso, sí tenemos varios colores. La idea del azul era que precisamente hiciera contraste con la chaquera que tenemos acá, pero es opcional. De hecho, si miramos acá, tenemos naranja, tenemos café y el hilo es un poquito más clarito. Entonces, podemos jugar mucho con los colores. La idea precisamente es que el collar se vea distinto y en esa medida los colores nos dan una gran variedad. Aquí ya vamos casi terminando con esta. entonces tenemos tres, tres, podemos poner dos nuevamente. De manera que nos quede con diferentes piedritas y que nos quede distanciada. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Yo siempre hago esto para que me quede mucho más sencillo, entonces con los dedos simplemente las voy corriendo. De manera que no me toque devolverme a la tira para sacarlas. Entonces, tengo acá mi espacio suficiente, paso por debajo nuevamente, jalo hacia adentro y ahí ya tengo la primera cadeneta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Vuelvo y tomo. Entonces, tenemos tres, dos, tres, nuevamente tres. Y va. El mismo proceso debe ser por todo el collar. Entonces, como les decía, lo importante tener en cuenta que no se enrede, entonces, tratar de dejarlo hacia este costado o distanciarlo con esta mano para que no se nos vaya a enredar el hilo de acá con este de acá. Nuevamente, tres, tomamos dos. Buscar siempre un espacio cómodo porque esto es lo más largo que hay, lo más extenso. por eso, si un punto de ventaja es ya tener las chequiras ensartadas en el hilo. Como estas son chequiras grandes, podemos utilizar agujas de coser, no hay problema, porque hay unas agujas especiales para las chequiras que tienen un agujero más pequeñito. Entonces, con estas sí podemos trabajar sin problema. El proceso sigue así hasta que nosotros veamos qué tan largo quiere ser el collar. Acá, por lo menos, tenemos una primera tirita, pero la idea es que entre más largo sea el collar, efectivamente, nosotros vayamos mirando cuántas tenemos que tejer. Seguimos hasta acá y ya les indicamos el próximo paso. Listo. Hola, nuevamente recordemos que teníamos prácticamente de a tres chaquiras, tres, tres, dos, dos. Acá al final sí lo cambiamos un poquito, pero como les mencionaba depende de lo que queramos hacer. Ya vamos a finalizar, entonces, para ello, dejamos este buen pedazo de hilo. La idea es que no perdamos el agujero que tenemos donde está la aguja, vamos a cortar, calculamos que sea un buen trozo, cortamos acá y la punta la vamos a pasar por el hueco, de manera que ahí ya queda nuestro collar seguro. Queda así y ahí no se suelta. Tomamos las dos puntas y esas dos puntas las anudamos. Pueden ser dos, tres nudos, la idea es que quede fuerte porque el hilo sí tiende a soltarse en este punto. Entonces, hacemos primer nudo, segundo nudo y un tercer nudo para finalizar. entonces ahí tenemos nuestra tira, la idea es que ustedes la van a enrollar en el cuello para tomar la medida y del extremo la tomamos hacia arriba para darle una vuelta. Ahí ya tenemos la medida, si la queremos dejar más larga o hacia un punto o hacia este punto, ya depende de lo que queramos. la soltamos y nuevamente organizamos. Entonces, aquí ya va la tira, tomamos las puntas nuevamente de esta manera y para reforzarlo entonces tomamos una parte del hilo acá nos podemos apoyar apoyar de las pinzas tomamos una parte del hilo la pasamos por debajo le damos varias vueltas de esta forma esto es para que nos quede más más fuerte y cuando ya tengamos nuestras vueltas nuevamente hacemos tres nudos vamos con el primero con el segundo y con el último como acá ya tenemos un extremo ahora nos falta asegurar el otro entonces ahí miramos qué tan grueso nos quedó qué tan corto nos quedó aquí ya tenemos esta primera parte y vamos a asegurar esta segunda entonces como acá solté una buena parte del hilo voy a cortar esta la idea es que queden parejitos entonces si podemos darnos cuenta quedó bastante parecido tomamos exactamente la mitad para que no nos vaya a quedar torcido tomamos la mitad pasamos el hilo nuevamente por acá de manera que nos quede así pasamos hacemos un primer nudo para poderlo organizar acá ya quedó nuestro nudo y hacemos la misma operación entonces acá buscamos dónde quedó exactamente la mitad teniendo en cuenta que no se vayan a enredar las chaquiras y paso nuevamente el hilo acá hay que tener cuidado que no se nos vaya a soltar acá por lo menos se soltó entonces hacemos otro nuevamente nuestras pinzas nos ayudan y pasamos el hilo uno dos y tres y acá hacemos nudo otra vez uno este que está más largo entonces lo usamos para el nudo dos y tres entonces ahí tenemos los dos extremos ahora vamos con la segunda parte listo bueno acá tenemos cuidado a que no se nos vayan a pasar las chaquiras de un lado a otro listo ahí ya nos quedó ahora vamos a tomar el tapa nudos y este hilo que tenemos acá va a pasar por este costado entonces es importante que las puntas si traten de ir lo menos peludas posibles para que sea más fácil el que puedan pasar entonces acá las cortamos ya pasó el primero ahora vamos con el segundo nuevamente cortamos se quedó un poquito peludo pero vamos a ver pasamos nuevamente ahí ya pasó nos ayudamos de las picas uy sin accidentes pasamos por acá ay bueno se nos soltó bueno esas son cosas que tenemos que prever acá nuevamente pasamos la idea es que como estas se abren por mitad vaya todo el hilo hacia adentro ahí ya salió y acá empezamos con nuestros nubes en algunos casos se puede poner una chaquira más pequeña entre el hilo y posterior a ello hacemos el nudo pero es opcional yo siempre lo anudo bastante de manera que no vaya a tener alguna dificultad entonces y debemos tener cuidado que nuestro nudo no se vaya a pasar por detrás del broche así como nos pasó ahorita entonces vamos a soltar un poco lo deslizamos hacia adelante y nuevamente seguimos con nuestra cadena de nudos de esta forma entonces va quedando así vamos con el otro extremo nuevamente tomamos otro tapanudos la idea es mirar siempre que estos tapanudos estén hacia el mismo diámetro en cada costado porque hay unos que tienen un poco más delgado hacia un lado que el otro igual como esto tenemos que cerrarlo la idea si es que veamos que sean gruesitos si no preferiblemente buscar otro que se acomode a lo que estamos necesitando acá nuevamente pasamos bueno este si está mucho más peludo entonces podemos hacerlo de esta forma de manera que se vaya cerrando y nos pueden quedar dos pero ya es mucho más sencillo bueno este está rebelde y acá nos salieron dos listo nos ayudamos de la pinza jalamos hacia adentro y ya nos queda listo para hacer nuestro nudo entonces va un nudo dos nudos yo siempre gasto el hilo todo el hilo haciendo los nudos preferiblemente que quede reforzada que de pronto le dejemos poco si se suelte entonces lo tomamos de esta forma y volvemos con este costado podemos incluso para que queden más gruesos tomar los dos pasarlo por este lado y con ello hacemos un refuerzo teniendo muy presente que no se nos vaya a pasar como nos sucedió ahorita que se pasó por encima del tapa nudo entonces nuevamente igual esto no se ve porque precisamente al cerrar el tapa nudo queda el broche asegurado pero la idea es que entre más refuerzo pueda tener el collar muchísimo mejor entonces ahí vamos tres nudos por eso les mencionaba que es importante dejar un buen trozo de hilo de manera que no estemos penando porque no podamos hacer el nudo con facilidad acá si tenemos bastante entonces es mucho más sencillo hacerlo así ahí vamos irlos apretando también acá tenemos otro y los vamos cerrando entonces cada vez que yo hago un nudo trato de que quede centímetros antes o milímetros antes del anterior para que podamos cerrarlo podemos hacer el último o podemos dejarlo así así va a preferencia entonces tenemos un nudo bastante grueso acá podemos primero ir buscando alrededor de él como es un círculo entonces es mucho más sencillo cerrarlo pero vamos a cortar primero entonces cortamos teniendo mucho cuidado de no cortar el hilo que ya tiene nudo entonces cortamos por un borde ya tenemos acá nuestro trozo y cerramos acá nos apoyamos nuevamente de la pinza y ya tenemos nuestro primer rito ahora vamos con el segundo este si nos queda un poco más corto pero igual alcanza a quedar nuevamente tenemos nuestra pinza el collar depende del largo que ustedes quieran pero si es importante irlo ensayando es decir ustedes van mirando las tiras y van probando que tan largo lo quieren dependiendo si lo quieren gargantilla si quieren que de varias vueltas o si quieren que sea sencillo ahí si depende del gusto de cada persona hacemos otro nudo acá y ya casi está nuestro collar nuevamente la idea de los nudos es que podamos precisamente reforzar entonces ahí va gruesito pero la idea es hacer dos más entonces siempre haciendo el nudo en el punto anterior para que pueda reforzarse le doy hasta acá casi hacemos el último antes de cortar y ahí vemos que nuestro nudo ya está entonces cortamos teniendo muy presente no ir a cortar nuestro nudo porque puede pasar y buscamos el círculo apretándolo acá entonces de diámetro vemos que el collar es cortico queda más o menos así pero como tenemos acá nuestros ganchitos esos ganchitos nos dan la medida para ver qué tan largo lo tenemos entonces depende mucho también el tamaño de cuello que vayamos a emplear tenemos acá las argollas siempre busco que sean argollas gruesitas precisamente porque las delgaditas se abren muy fácil y ahí podemos perder el collar entonces tenemos las pinzas que son de doblaje vamos a tomar cada extremo del tapanudo y la vamos a lanzar hacia adentro reforzando acá con esta otra para que nos quede derechito nuevamente lo hacemos con este otro extremo tomamos este punto hacia adentro si nos queda torcido pues tomamos la pinza y acá ya empezamos a abrir nuestras argollas cuando el collar es largo solamente se pone una pero en vista de que este quedó ajustadito podemos poner varias para que quede un poco más largo la abrimos nuevamente la pasamos por la otra argolla la aseguramos de manera que no se nos vaya a soltar la abrimos nuevamente la idea es que queden reforzaditas por eso siempre es ideal buscar materiales que sean buenos precisamente para evitar accidentes nuevamente y esta así como queda un poquito suelta lo podemos ajustar de acá no mucho porque si no se nos deforma y ajustamos nuevamente acá entonces ahí vamos mirando ahora ensayamos de este punto nuevamente tomamos de acá aseguramos siempre siempre le hago presión hacia el lado contrario de la pinza para que pueda agarrar más fácil acá agarrar ahí no es que vayan ya bastante ajustadas entonces lo que hago es jalarla hacia un costado para que pueda tener mejor manejo y la idea es que vayan siendo graduales entonces si tengo acá tres argollas procuro que acá sea lo mismo acá tenemos cuatro entonces me faltaría una acá para que precisamente se vea parejo una más acá como esta está abierta entonces hacemos la misma operación bueno esta si ya se nos puede hacer otro lado entonces podemos con la otra pinza abrir la argolla y como esta ya quedó blanda entonces la cambiamos y buscamos otra que podamos usar y esta ahora si queda listo entonces buscamos nuestra nuestro broche hay algunos broches que son más fuertes que otros entonces siempre es importante ensayarlo antes este por ejemplo parece que está prendas vamos a mirar otro lado acaso si de pronto está más suave podemos utilizar este entonces acá tomamos otra argollita pero esta si va a ser para nuestro broche ya está solo es ponerla acá ajustamos y como acá ya queda entonces nos falta una a este lado pasamos y aseguramos entonces ahí queda nuestro collar y vamos a cerrar listo ahí ya queda nuestro collar entonces este fue nuestro collar de chaquiras los invito a que sigan mis redes sociales que van a encontrar en el costado del video y nos vemos en una próxima oportunidad muchas gracias chau